If you don't come play with us, then we will kill you. Y lo publicó el 8 de junio del 2022. Abro hilo de un hecho que me sucedió el fin de semana. Un amigo me pidió que lo cubriera como staff en un nightclub medio underground dark. Como no tenía nada que hacer y el dinero nunca viene mal, dije que sí. Es un lugar grande con varios pisos, cada uno con un género musical diferente. Usualmente la gente empieza a irse entre las 4 y media de la mañana y las 5 y media de la mañana. La verdad es que la pasé increíble. Pese a que estaba de trabajo me enfiesté un poco y conocí a muchas personas. Todo bien hasta que cerca de las 5 de la mañana, ya para esta hora todas las personas se habían ido. Y solo quedaba el personal de trabajo en el patio, esperando la hora de la salida. Para este punto ya no había ninguna luz encendida. Y estábamos todos en oscuridad total. Yo le había dejado mi encendedor y mi pipa a las chicas que atienden la barra de la zona alta. Cuando les pregunté si habían bajado las cosas, dijeron que las olvidaron en la barra. Cosa que no me preocupó. Les dije que iba a ir por ellas y me miraron con una cara aterrada. Me dijeron que no subiera. Y les dije que estaba bien, ya que vivo solo desde temprana edad. La oscuridad y lugares solos realmente no me inmutan. Pero como el sitio estaba totalmente a oscuras, empecé a grabar para tener un poco de luz. Aquí empieza realmente lo bueno. Después de grabar todo, le mandé todos los videos a mi mejor amiga. Simplemente como tema de conversación. Y ella me respondió aterrada que escuchara detalladamente el siguiente video. Prestando atención, se escuchaba una especie de susurro. Pero seguía sin entender lo que decía. Así que empecé a mandar a todos lados el video. Entonces, una amiga editó el video para tener mejor resolución de la psicofonía. Y quedé frío al escuchar realmente lo que dice. Me puso la piel de gallina cuando escuché que algo decía, lárgate. Y nunca me percaté de eso. Exploración urbana, perro. Pero esto no acaba ahí. Más personas empezaron a responder mi video diciendo que algo se escondía rápidamente detrás de la silla. Sinceramente no sé qué pensar ni decir al respecto. Nunca fui creyente del todo en esto. Pero me puso la piel china a pensar que realmente no estaba solo del todo esa madrugada en aquella habitación oscura y fría. Y peor aún, nunca me percaté absolutamente de algo presente. Y ya eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Cuéntenme su opinión en los comentarios. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por ver el video. Les mando un beso enorme. Y nos vemos mañana. Bye. Chau. 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 Chau.